Las enfermedades transfronterizas de los animales son responsables de la disminución de la producción ganadera. Comprometen la seguridad del comercio de animales y productos de origen animal, pero indudablemente afectan sobremanera la salud pública comprometiendo la subsistencia de la población rural. Las enfermedades transfronterizas animales tienen una presentación extraordinariamente dinámica, ya que en un país se puede producir el ingreso, la difusión y final eliminación o persistencia endémica de las mismas. Para todos los países, el capital pecuario representa un enorme valor estratégico en el buen desarrollo socioeconómico, pero las enfermedades transfronterizas de los animales ponen en peligro, de manera constante, la seguridad alimentaria y la del comercio internacional. La zoonosis y los alimentos contaminados para las personas y animales representan un importante riesgo para la salud pública. Se ha fijado como objetivo del milenio el control de las enfermedades transfronterizas de los animales. Esta tarea, competencia de los servicios públicos veterinarios, ha sido catalogada como un bien público internacional. Es indudable que el reconocimiento y diagnóstico precoz de la existencia de un brote de una enfermedad transfronteriza ha de producirse de la manera más rápida posible, por parte del país, quien lo notificará y pondrá en alerta a los servicios nacionales e internacionales. Es imprescindible la pronta reacción, ya que, con que tan solo un país no reaccione de manera inmediata ante la existencia de un acontecimiento sanitario grave, se pone en peligro la seguridad mundial. Las enfermedades transfronterizas han ocasionado enormes pérdidas económicas mundiales en el sector pecuario. Así, entre los años 96 y 2002, se han notificado numerosos focos de peste porcina clásica. Ha acontecido la difusión de la fibra actosa entre los años 97 y 2003. Se han descrito los últimos focos de peste bovina en el 2001, pero especialmente alarmante fue la difusión de la influenza aviarantamente patógena a partir del año 2004. Estos acontecimientos llevaron a dos instituciones internacionales, como son la FAO y la OIE, a la creación en el año 2005 del Programa Global para el Control Progresivo de las Enfermedades Transfronterizas de los Animales, teniendo claro que el objetivo prioritario era el control de la enfermedad en el mismo lugar donde se produce. De esta manera se pretendía evitar su diseminación transfronteriza, llegando a alcanzar proporciones mundiales devastadoras.